no soy ningún experto en vino pero que bien se disfruta una buena copita de vino hacer un vídeo de producto te puede llevar al máximo para poder crear y obtener la toma perfecta hey brothers cómo están bienvenidos a mi canal yo soy chop ross y esto es un nuevo episodio cómo hacer un vídeo para un vino debe ser sutil debe ser delicado debe ser fuerte o rudo sea cual sea tu decisión para crear este vídeo debe de ser lo más creativo posible para obtener el mejor resultado pero primero déjenme decirles que este vídeo no está patrocinado por la marca simplemente decidí hacer este vídeo para explicarles algunas teorías y también porque es uno de mis vinos favoritos por dónde debes de empezar a crear tu vídeo siempre tienes que crear un mood board o un storyboard recuerden que cada vez que grabamos un vídeo tenemos que estar pensando en el storytelling es lo más importante la historia porque en esa narrativa nos va a llevar a que podamos tener la atracción del espectador yo utilizo que tampoco está patrocinado este vídeo por esta marca pero utilizo una de las aplicaciones que se llama milano milano es realmente mi fiel amigo para poder crear mis mood boards utilizo mucho esta aplicación de milano porque es el asistente perfecto para mí para poder bajar todas mis ideas antes de empezar a grabar realmente es muy sencilla de usar y simplemente nos ayuda a concretar todas esas ideas que tengamos en la cabeza podemos hacer bocetos podemos generar imágenes podemos poner vídeos podemos linkear nuestros guiones o desarrollar cualquier proceso que sea necesario antes de grabar nuestro comercial o vídeo de producto bien para este vídeo del vino yo utilicé mi cámara sony alfa 73 la cual ha sido mi fiel compañera a lo largo de varios de mis proyectos para este vídeo en algunas de las escenas utilicé la configuración de 24 cuadros para darle ese estilo y toque cinematográfico que me encanta darle a mis vídeos y en otras escenas yo utilicé 120 cuadros para poder generar algunos speed ramps que podemos ver en el vídeo una de las cosas que debemos de hacer al principio que grabamos un vídeo de producto es estudiar a la marca que debemos saber sobre la marca qué clase de colores utilizan en su paleta de color todos esos puntos o esos detalles son importantes para que nosotros tengamos en consideración al momento de grabar nuestro vídeo ahora ya de fuera de eso todo depende de ustedes el llevar a más la creatividad el que llevaron un poco más allá mi creatividad fue el utilizar una perecera llena de agua en donde también utilicé una pintura de tie dye para poder generar un efecto ya después con postproducción pude eliminar algunos elementos y darle otros efectos lo más importante siempre es llevar al máximo la creatividad romper las reglas no se queden con lo mismo no sean tan cuadrados lo único que tienen que hacer es experimentar siempre tanto en la fotografía como en el vídeo es experimentar háganlo no pueden aprender de sus errores si no lo hacen no todo es teoría lo más importante en esto es realizarlo pero bien brothers este fue el capítulo de hoy espero que les haya gustado si no se han suscrito a mi canal suscríbanse del like y clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones síganme en las redes sociales y comenten qué clase de experimentos ustedes han realizado al generar alguno de sus vídeos yo soy choc ross y nos vemos la próxima semana y y